Música 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 Se ve a un cala de encerno al pie de plata plantao Yo me cupo a mi contrario hasta dejarlo despao Usted no apagas a mi visca pata que eh matao Si miren que su galiño esta despe shall costibado Pero a quién estoy ganando tranquilizito y relajado Todo el mundo se da cuenta que este tiembo he revolcado La gente se da cuenta que yo canto deserao Y al balladente da mal porque yo lo tengo hasta La gente se da cuenta que yo sin campo hambre tao Y que me choque el viejito por llegar y atravesado Con viejo caballo soy yo, le ves arrepentado Ay, pues yo déjame ganar, tú también vas a gustar Arriba gente, la nada que ataca en un anzuelo Pero te ataca a su anístico y le grisa su pelo Usted me sacó un libre y gris pele por su anzuelo Que yo lo vaya a ganar igual que agarra un bochuelo Yo nunca tengo el libre y yo directo a paselo Porque el viento paisanito tú tienes que comer Yo soy completo de casa tal como abuelo a mi abuelo Y estoy intentando ganarme, por Dios que se muere el héroe No hay otra nadie mera, no hay otra vez que tome corretos Porque se va a pasillito con los ropa y tome corretos Pero le he puesto marpica de que los velos, los velos Y esta noche su familia se le va a vestir de duelo Yo pido que este muchacho es a ver de portabuelo Igualito a los perdidos tocadores vienes suelo Pobre derrito malpica no se aguanta pelo a pelo Porque yo no empiezo el arpa a mi versación a mi velo Yo pensé que usted canta baila y más que canta juguero Y tengo listo el corazón para montar el espejo Este derrito malpica me sufre de desconsuelo Soy el coño y me ganarán de los cobreros el abuelo Y el que su bravo es que usted está muriendo desde el velo Y llego y poquita sal para meter al mismo sol Pero de todas maneras por todos lados me le pelo Yo soy igualito al agua que por donde sea me cuelo Estas son las paisanitas yo las beso a mi rechuelo Y miren que esta guavina por fin me caño en el sol Miren como ya es plumete pobre de mochuelo Porque yo soy de la casa del viejito Alberto Arbelo Pero siento que la madre le pareció un mochuelo Y con las patas la pata bien parecido a un chileno Bájese de la tarima de que los velos los velos Y se van pa' aquella mesa pa' que le brinden consuelo Y estoy a ver que la nada es tan rojo pa' veneno Yo quiero que la victoria a mi me da tu repeo Yo pienso que en la final compadrito que ni velo Ya lo arremate cantando y ya le llané este duelo Yo lo arremato a usted aunque dale por cabelo Desde que le toca ganar el paisano yo vine así Pero pa' ganar mi amigo usted tiene peo al pelo Ya le sanpeó un patucón y lo sacudí en el suelo ¡Gracias!